Gracias Carolina, gracias Francis, Julio Amado, todos los compañeros, el equipo de producción. Gracias a la gente que nos hace el favor de vernos todos los días y que nos reporta su sintonía. Gracias. Gracias a los que están de acuerdo con nosotros, gracias a los que no están de acuerdo con nosotros. Esa es la democracia. Es la democracia que vivimos. Qué bueno. Mire señores, quiero iniciar primero dando una información que nos ha llegado con relación a un, si se quiere, un malestar que hay dentro del PRM, atención fulvio, nos llega una información de que el candidato, y ojalá que él pudiera responder no, Olmedo Cava, ha utilizado las filas del PRM diciendo que Luis Abinader bajó la línea para que votaran por él. Y esto, naturalmente, ha provocado un revuelo dentro, yo tengo algunos audios de dirigentes del PRM reclamándose unos con otros de que no hay línea y que supuestamente se está utilizando de parte del equipo de Olmedo Cava, de que Luis Abinader había mandado, había bajado la línea de votar por él como diputado, sabiendo que hay otros diputados dentro de la misma boleta, naturalmente. Y entonces esto ha provocado un malestar que sería importante que el PRM como partido los responda más adelante. Es la información que tengo. Se ríe fulvio, no sé de qué, pero si quiere yo no tengo aquí los audios. No, es que esos son recursos de campaña, esos son discursos de campaña, recursos que se usan. Hay cinco candidatos y los cinco candidatos buscan adentro de una manera. Lo importante sería que no se lleguen a ningún tipo de agravio personal. Bueno, yo te doy la información y ojalá que el PRM como partido responda, porque sabemos que cada uno tiene un interés particular dentro del propio partido porque uno está con el presidente candidato. Imagínate el lío que hay entre Mildred y los demás candidatos que ya te la sacaron. No, Mildred Sánchez, mi amiga, que la quiero mucho, sabe que no va para ningún lado. Pero ¿y por qué? Claro, porque no va a contar con el apoyo del partido por lo que hizo. ¿Qué hizo ella? No, no, yo entiendo no lo que hizo, sino lo que el partido percibió que ella hizo. No, no, lo que ella hizo. Lo que ella hizo. Tan malo que va a perder el video. Claro que sí. Agarró hizo un anuncio, un anuncio público, hay un video, va riendo el piso con el ministro de Salud Pública, va riendo el piso con el gobierno, va riendo el piso con el sistema de salud. Eso le ha costado. Y lamentablemente sabe ella que eso no le va a gustar al partido y ella pertenece a un partido y por tanto eso se lo van a cobrar las elecciones. Anótenlo. No va a ganar. Desde mi punto de vista, claro está. La percepción que yo tengo es que no va a ganar porque esos votos se lo van a, ¿verdad? Ahí está cuestión de para allá, para no mencionar el nombre, uno por aquí y otro, lo van a repartir. Los votos que eran de Mildred se los van a repartir entre otros candidatos para no mencionar ningún nombre. Estoy diciendo hoy, Eri, lo dije hoy, ¿cómo estamos hoy? A 4 de junio lo estoy diciendo. O sea, prácticamente a un mes y a un día de las elecciones, yo no creo que Mildred pase porque no va a contar con el apoyo del partido. Y si tú no cuentas con la estructura del partido, no va para ningún lado. Y miren que Mildred es buena. Bueno, cobran duro. Pero cometí un error. Cambiando de tema, quiero hacer una cronología histórica de lo que tiene que ver con las encuestas a propósito de lo que yo hablaba esta mañana, de la posición que asumíamos frente a las encuestas. Yo trato siempre, a propósito de lo que decía la señora que escribió con un discurso desafortunado, de que yo he desinformado. Yo reto a cualquiera a que los temas que yo trato aquí, lo vengan y lo debatan conmigo. Los temas que yo trato aquí, que vengan y lo debatan conmigo. Y que cualquier información que yo dé, que me la desmientan. Y por eso voy a comenzar a hablarles de lo que ha sido la cronología histórica de las encuestas. Vamos a comenzar en octubre, ¿verdad? En octubre, cuando la Mar Pen, porque esto es fácil, aquí está todo ahí, está el internet. El 3 de octubre, la Mar Pen dio a Luis Abinader con un 79% en las internas, estoy hablando de la primaria, un 79% frente a un 18 de Hipólito Mejía. Busquen los números, cómo terminó. Dio a Lionel Fernández, oiga bien la Mar Pen, dio a Lionel Fernández con un 46%, frente a Gonzalo con un 46%, y eso desató los avisperos del grupo de Lionel. ¿Cómo terminó la cosa? Prácticamente empatado, con 26 mil votos arriba. Que usted diga, lo dijo la Mar Pen, 46 a 46. ¿Cómo terminaron? Prácticamente empatado, o sea que acertó. Pero, cuando nos trasladamos a enero, la Galo, la Galo, la Galo, ¿verdad? La Galo, dijo que Luis Abinader tenía un 42% en enero, Gonzalo un 31% en enero, y Lionel un 15%, Ramfi, que estaba encasillado, tenía un 5.8% y Guillermo un 1.2%. Eso fue en enero la Galo. Pero en enero, la Mar Pen le dio a Luis Abinader un 43% frente a un 28% de Gonzalo en enero, Mar Pen, y le dio un 19% a Lionel y un 1% a Guillermo Moreno. Un 3% que no sabía bien. En marzo de 2020, Mar Pen hizo una encuesta donde daba Carolina Mejía en Santo Domingo con un 52% frente a Domingo Contreras con un 33%. Busquen los números. ¿Quién ganó? Carolina Mejía. ¿Cómo? Con un 53% y tanto. En Santo Domingo Este, la Mar Pen dijo que Manuel Jiménez ganaba con un 53% frente a un 28% de Luis Alberto tejado del PLD. Vayan a buscar los números. Para que ustedes vean, ¿cómo terminó eso? En Santiago dijo que Abel ganaba con un 40% frente a un 32%. Vayan a buscar los números. Y dijo que en Higüey, Rafael Dulú le ganaba a Karen Aristi, la dinastía de los Aristi allá. ¿Y quién ganó? Rafael Dulú. O sea, esto no es a lo loco. Pero ¿qué pasa? En marzo, en ese momento de marzo, el Centro Económico del Cibao le daba a Luis Sabinader un 56% y ahora sí quiero que me coloquen la foto. Está por nombre ahí y por mes. Le daba un 56% a Luis Sabinader y le daba un 22.8. Ese es el Centro Económico del Cibao. A Gonzalo le daba un 6%, un 6.9 a Leonel y un 4.6 a Guillermo. ¿Y qué resulta? En abril, en abril, ADP Consulting, APD Consulting, el 27 de abril, tiró una encuesta que decía que Luis Sabinader tenía un 54.4%, Gonzalo tenía un 24.1%, oigan, hay 24, ¿dónde anda? Gonzalo andaba en un 20% y Leonel un 11%. Pero el Centro Económico del Cibao de abril está ahí, muchachos. El Centro Económico del Cibao, que en marzo tiró una, tiró otra en abril y dice que ya ahí tenía, después de un 56, Luis Sabinader tenía un 53.4%, recuérdense ya que aquí había pasado el lío de febrero, y Gonzalo un 23.7% y Leonel un 7.3%. Vayan a buscar los datos para que me desmientan. Pero en mayo, el 14 de mayo, es mayo 1, muchachos ahora, Luis Sabinader, dice el Centro Económico del Cibao, tenía un 53.9%. Y Gonzalo, ¿y qué pasó? Es la otra, muchachos, la otra que dice mayo 1, 2. Y Gonzalo, oigan esto, de haber tenido, según el Centro Económico del Cibao, de haber tenido un 23 en marzo, en mayo, subió un 35 según el Centro Económico del Cibao. ¿Pero qué pasa? En mayo, el día 27 de mayo, el Centro Económico del Cibao le da entonces, esa que usted está viendo ahí, un 53.5 a un 34 de Gonzalo. ¿Y qué pasó? ¿Subió? ¿Gonzalo? ¿Quién lo dijo? El Centro Económico del Cibao le da un 10.3 a Leonel. ¿Pero qué resulta? Ahora, el mismo 27 de mayo, ¿se acuerdan que yo decía que siempre que salía una encuesta salía otra que daba Luis Ganador? El 27 de mayo, la Mark Payne, una de las más certeras, le da a Luis Sabinader un 39% frente a un 37 de Gonzalo. Mírenlo ahí. Y se desataron los demonios en la República Dominicana, le dan un 10 a Leonel y un 1% a Guillermo Moreno. ¿Pero qué resulta? Luego vino entonces, salió la CID latinoamericana que le da un 40.7 a Gonzalo y le da un 39 a Binader y un 10 a Leonel y sale Mercados y Cuantificadores. Esa es la CID latinoamericana. Pero de una vez salió Mercados y Cuantificadores, que también está ahí muchachos, que le da un 51% a Binader y le da un 33 a Gonzalo. Bien, vamos con la última para terminar. Salió esta que dice Polimetry, que yo no sé quién es, que le da un 40 a Gonzalo y de una vez salió APD Consulting. Ven ahí un 40 a un 37 y sale APD Consulting que le da un 51 a Binader. Usted cree lo que usted quiera creer, porque dice, decía mi abuela que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Todas las encuestas, y eso es lo que usted tiene que analizar. Todas, todas dicen que hay una tendencia de crecimiento del candidato del PLD, porque las cosas después de marzo cambiaron. Hubo un golpe muy fuerte para el PLD en febrero, pero las cosas después del COVID han cambiado y la gente ve al PLD diferente. Antes, en febrero, el que sacaba la cabeza por el PLD se la mochaban luego de las elecciones. Pero ahora, ya como dijo Esperalta, la pava no pone donde ponía. Y eso, usted si quiere lo ve, si quiere no lo ve, los números están ahí. Bueno, pero lamentablemente esa es la cultura dominicana. Bueno, pero si siguen... Están dando pan y salchichón. Ese no es el problema mío. Si siguen rayando en ese absurdo de lo dame lo mío y votan por ese concepto, entonces este país no hay nada que hacer. Bueno, pero esa es la cultura dominicana, para que te desayune temprano. Esos son los dominicanos. Esos somos nosotros. Que nos gusta que nos den. Eso es lo que yo le decía. Ustedes están escuchando. Eso es lo que yo le decía a Guildo ayer. Nosotros criticamos la corrupción, pero nos gusta que nos den de la corrupción. El concepto. Por eso es que la corrupción hoy no es tema de debate. Lamentablemente. Por eso es que la corrupción no es tema de debate. Este es un país del populismo, de la dádiva, de dame la funda, de que Gonzalo me da comida, nos dijo una señora a nosotros que no llaman. Yo voy a ver si Gonzalo va a estar ahí después que se enganche ahí. Bueno. Bueno. Si es que se enganche. Bueno, ahí está. Entonces, con esto termino diciendo que independientemente de lo que se quiera pensar, los números están ahí. Hay una tendencia. Usted quiere, si quiere lo ve, si quiere no lo ve. Los cuartos de la pandemia se ha usado para esta campaña. Ahí es que está. Bien, Francis. Vamos a leer los mensajes de WhatsApp. Quizá la gente entendió que fueron engañados en febrero, que cogieron un grupo de jóvenes que fueron a la Plaza de la Bandera para defender la democracia dominicana, engañados por el PRM que dijo que había sido un fraude, que lo había montado el PLD. ¿Y qué pasó? Nadie tuvo la culpa de eso. Admite que la corrupción está dando comida. Que no se cumplieron los protocolos. Admite que la corrupción está dando fundos. Ah. Lo que pasa es que la gente. Admite que la corrupción está dando fundos. Que mucha gente se sintió usado por el PRM y la oposición. Y la OEA no fue que la corrupción. La OEA dijo que sí hubo mal manejo y falta de supervisión. Ese fraude fue montado por el PLD. Aquí le echó la cruz del pueblo. Ese fue un fraude del PLD. Y el PLD aguantó todo eso latigazo. Pero el PLD fue el que no quiso que se contaran en febrero. Vamos con WhatsApp. Iniciamos con Ramón. El PLD no quiso que se contaran en febrero. Y hubo lo que hubo en febrero. Pero ¿quién pidió que se suspendiera la elección? Sueña Piralín. Esto termina en primera vuelta. El que pidió que se suspendiera la elección a nivel nacional fue Luis Abinader. Y si tú oyes lo que dijo el propio presidente de la Junta. Que no había manera. Si estaban en esas condiciones no podía darse tapar el sol con un dedo. Y admitió que era general. Esa es una interpretación tuya. No, no. Pero quien pidió que se suspendiera la elección a nivel nacional fue Luis Abinader. Tú estás desinformando. No, claro que sí. No aguantan ese debate. No aguantan ese debate. No aguantan ese debate en cualquier terreno. No aguantan ese debate donde quien quiera. Son unos corruptos. Y también alteraron la realidad en la Junta. Son unos tramposos y corruptos. Y tú admites que con la corrupción están dando comida. No, eso no es lo que yo he dicho. Sí, eso lo dijiste tú. Está grabado ahí. Está grabado ahí. Está grabado ahí. Que el pueblo dominicano me gusta que le den. Que no importa que sea de la corrupción. Han cambiado. Eso es lo que ustedes le han puesto. Está grabado ahí. Que las cosas han cambiado. No importa que sea de la corrupción que le den. Que las cosas han cambiado. Y los fraudes que hubieron. Han cambiado. Las cosas han cambiado. Las están cambiando. Bueno, esa es nuestra cultura. Si la gente le gusta que lo busquen en aviones. Y la gente le gusta que lo ayuden. Y que le den. Con el dinero. 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 Eso es lo que despega. Eso es lo que le está haciendo. Y no pones la realidad que hay detrás de eso. ¿Y cuál es la realidad? No, no sabemos. No, no sabemos. No, 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 no. Eso es lo que da vergüenza. 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 Debe dar vergüenza ajena. Con los cuartos de la campaña. ¿Qué están haciendo? ¿Y quién puede con el gobierno? Debe dar vergüenza ajena. Estamos llevando lámparas de desinfección. ¿Dónde están los cuartos de la campaña? No, ¿y quién puede con el presupuesto de la nación? ¿Quién puede con el presupuesto de la nación al servicio de un candidato? Y aquí nadie está diciendo nada. Y se lo está encontrando bien. ¿Cuánta mascarilla ha comprado el Ministerio de Salud Pública? ¿Cuántas pruebas?